Hola a todos ustedes que están viendo este canal de cocina, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a elaborar una deliciosa torta de leche con todos estos ingredientes. Ahorita les muestro. En un bol o un tazón vamos a agregar dos tazas de leche. Media taza de harina. De maíz, o sea, tipo maicena. Media taza de azúcar. Mezclamos. Agregamos un cuarto de taza de crema de leche. Una cucharada de vainilla. Un huevo. Y seguimos mezclando. En una olla vamos al fuego y ponemos media barra de mantequilla. Y agregamos la preparación. Seguimos mezclando y dejaremos cocinar por unos 10 minutos. ¿Qué haremos ahora? Aquí tengo un molde cuadrado. Lo pueden engrasar perfectamente para echar la preparación. Pero si no tienen, podemos utilizar papel encerado. Ya la preparación, habiéndose cocinado, quedó de esta manera y vamos a echarla al molde. Voy a barnizar con un poco de mantequilla y vamos a llevarla al horno. Y vamos a echarla al molde. 35 minutos en el horno. La hemos dejado enfriar. Y miren que delicia ha quedado esta torta de leche. Si es primera vez que ves este canal, amigo y amiga, te invito a que te suscribas. Y si ya te suscribiste, pues gracias por seguir viendo toda la receta de este canal. Dale me gusta y puedes compartir el video. Puedes servirlo de esta manera o como pequeños bocadillos. Espero le haya encantado a todos ustedes este delicioso postre de torta de leche. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye bye.